Canta, esta negra es tu mujer, esta negra baila y te lleva hacia el final Esa negra sí que sabe mover, esa negra te da lo que te iré Lucia, Lucia me pones, te da bailar, loca, loca Lucia, Lucia me pones, me pones, me pones, me pones, loca, loca, loca Esa negra sí que sabe mover, entra en la fiesta cuando se pone a mediar Esa negra te va a tener sudar, esa negra te va a lo que te iré Ella sube, ella baja, esa negra sabe mover, me aseguro que esa negra Esa negra te va a lo que te iré Esa negra baila, esa negra suena, esa negra caridad y te mueve hacia el final Esa negra sí que sabe mover, esa negra te va a lo que te iré Esa negra te va a lo que te iré Loca, loca me pones, a negra bailar, loca, loca Esa negra sí que sabe mover Entra en la fiesta cuando se pone a melear Esa negra te va a hacer sudar Esa negra se va a lo que se Ella sube, ella banca Esa negra sabe mover Y asegura que esa negra Esa negra te va a hacer Loca, loca me pone Se deja bailar Loca, loca Loca, loca me pone No mira cantar Loca, loca, loca Esa negra sí que sabe mover Loca, loca, loca Ahí estaba la petición de... Loca, loca, loca Todo puede ser mentira Pero nosotros somos pena Si tú eres mi hombre Y tú, 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 tú Y donde quiera que estés amor Contigo estaré Te llama cerca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!